Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a la actualidad de la Iglesia en la Comunidad Valenciana, aquí en Encuentros en Televisión del Mediterráneo. Hoy domingo, jornada por la vida consagrada contemplativa, como saben, una jornada dedicada a rezar por los que rezan por nosotros. También se llama Jornada Pro Orantibus y hoy con nosotros tendremos en el plató la representación de uno de los monasterios en la Comunidad Valenciana, concretamente la Diócesis de Valencia de la Orden de Dominicas de los Predicadores. Tendremos con nosotros a la Economa Federal, María Ángeles Martínez, que nos acompañará y nos explicará cuáles son esos objetivos de esta Jornada Pro Orantibus, que en la Diócesis de Valencia, concretamente, celebrarán más de 350 religiosas y 20 religiosos cartujos. Pero también les ofreceremos imágenes de lo que ha sido la celebración esta misma semana de ese día grande dedicado a los sacerdotes, la festividad litúrgica de sumo y eterno sacerdote, una celebración que fue presida en Moncada por el arzobispo de Valencia. Monseñor Carlos Osoro animaba a todos los presbíteros valencianos a seguir y participar en el próximo curso en el nuevo plan pastoral, el itinerario diocesano de evangelización que el prelado comenzará a presentar a partir del próximo mes de septiembre para el nuevo curso. Pero también nos iremos a la Diócesis de Alicante porque nuestros compañeros de esta diócesis en Orihuela, Alicante, nos han preparado un reportaje que les ofreceremos también en el programa de hoy sobre esas dudas que surgen a muchos de los contribuyentes a la hora de realizar la declaración de la renta y marcar la X a favor de la Iglesia Católica. Y también les ofreceremos imágenes de la visita por pinévera vez a la Basílica de San Vicente Ferrer en Valencia de la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados. Una visita histórica que estuvo llena de emoción y mucha sensación de querer estar al lado de la patrona de los valencianos. Todo ello a continuación en la siguiente media hora aquí en Encuentros. Comenzamos nuestro recorrido por la celebración, la festividad litúrgica de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote que presidió esta semana el arzobispo de Valencia en Moncada en distintas celebraciones. Una de ellas en el seminario de Moncada dirigida a cientos de sacerdotes valencianos que no quisieron perderse esta cita en el Día Grande dedicado al sacerdocio. Pues bien, en ella el arzobispo de Valencia, don Carlos Osoro, les animaba a participar el próximo curso en el nuevo plan pastoral que nace el próximo año, el itinerario diocesano de evangelización. El seminario de la Inmaculada en Moncada ha acogido una jornada festiva con motivo de la festividad litúrgica de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. En primer lugar, en el Salón de Actos se ha celebrado un homenaje a los sacerdotes que cumplen este año sus bodas de plata y oro sacerdotales, a los que se ha hecho entrega de una medalla conmemorativa. Algunos de los homenajeados han dirigido unas palabras en señal de agradecimiento, han recordado sus tiempos de estudiantes en el seminario e incluso han hablado de su vocación. A continuación, el sacerdote valenciano Miguel Paya ha presentado el nuevo plan pastoral que acogerá la diócesis de Valencia a partir del próximo año, el itinerario diocesano de evangelización, que dará comienzo después de la próxima Navidad. La finalidad de este nuevo itinerario de evangelización consiste en revisar e intentar mejorar la acción misionera de nuestra Iglesia en las tareas fundamentales que ello comporta. queremos dar las gracias a las cerca de 20 personas, sacerdotes y laicos, hombres y mujeres, que han colaborado con nosotros y se han prestado a redactar cosas de una forma totalmente anónima. No estamos pues ante una continuación del primer itinerario, sino ante un nuevo itinerario. Por su parte, Monseñor Carlos Osoro ha invitado a todos los sacerdotes a participar en esta iniciativa que presentará por vicarías a partir del próximo mes de septiembre. Se trata de un plan de evangelización, un plan de pastoral, no hecho por un grupo, hecho por el pueblo de Dios, que es tal y como aparece en la Evangelia de Aguas. Es un pueblo que tiene rostros diversos, pero todos legítimamente vivos y legítimamente aceptados por la Iglesia, porque son hombres y mujeres que tienen la vida de nuestro Señor y que naturalmente, ellos también, no quizá por la sabiduría humana que tengan, porque este plan de evangelización es para aquellos que tienen la vida del Señor y quieren entregar también lo que a ellos les parece que la Iglesia en estos momentos necesita a partir naturalmente de esa palabra que nos ilumina y de otros documentos de la Iglesia que nos van a iluminar. Yo os pido, pues eso, que el entusiasmo que habéis tenido también, pues le pongamos, ¿no? Se trata de vivir un momento nuevo de la vida de la Iglesia. Mirad, está naciendo una nueva época, creamos o no. Es una nueva época la que está naciendo. Y lo que se ponga como fundamento de esa época es lo que va a haber. Si yo pongo cimientos buenos, pues resistirá el edificio. El Papa nos dice, salgamos, salgamos fuera. La comunidad tiene que ser una comunidad de salida, la Iglesia tiene que ser una comunidad de salida. Finalmente, centenares de presbíteros de la diócesis han concelebrado una eucaristía con el arzobispo. Por otra parte, con motivo también de la festividad litúrgica de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, el arzobispo ha oficiado una eucaristía en la capilla de la residencia de las Cooperadoras de Betania de Cuar de Pobled. Por la tarde, el convento de Santa María de los Desamparados de las Oblatas de Cristo Sacerdote en Moncada ha acogido una solemne eucaristía también presidida por el prelado. La festividad de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote fue introducida por la Iglesia a propuesta de quien fuera arzobispo de Valencia, Monseñor José María García La Higuera. En la actualidad, la diócesis de Valencia cuenta con 720 sacerdotes diocesanos y más de un centenar de sacerdotes religiosos. Pues seguimos nuestro recorrido por la actualidad aquí en Encuentros y ahora abrimos ese espacio dedicado a la entrevista semanal aquí en Televisión del Mediterráneo sobre la actualidad de la Iglesia en la Comunidad Valenciana. Y como saben, hoy domingo es jornada por la vida consagrada contemplativa o jornada pro orantibus. Más de 350 religiosas en la diócesis de Valencia y muchas más religiosas en la Comunidad Valenciana celebrarán, conmemorarán este día. Y tenemos con nosotras una de ellas, una monja de la Orden de Predicadores del Monasterio de Torrent que nos ha acompañado y se lo agradecemos totalmente también por ese valor añadido que tiene el ser, el pertenecer a una comunidad de vida contemplativa y además de clausura. Ella es Sor María Ángeles Martínez, muy buenas tardes y bienvenida aquí a Encuentros. Buenas tardes. Hablamos de una jornada dedicada a rezar por los que rezan por nosotros, así de sencillo pero también con esa profundidad y con un lema también muy al hilo de lo que está diciendo el Papa Francisco de salir a evangelizar, a salir a evangelizar esa buena noticia y ustedes son un claro ejemplo de esta evangelización a través de la oración. Sor María Ángeles, ¿por qué hoy en día, tanto en la Iglesia como en la sociedad, es importante y necesaria esta oración? Bueno, la oración es importante para todo ser humano, o sea, para toda la humanidad porque la oración, a través de la oración, entras en contacto con tu raíz humana, que es Dios. Yo hablo como contemplativa, primero como cristiana, ¿no? Pero si nos ponemos en el plano general, todo ser humano tiende a la trascendencia, aunque la niegue y aunque la busque en forma, si quieres, materializada. Por lo tanto, la oración es importante porque nos da nuestra verdadera imagen, o sea, la de hijos de Dios, la de obra de Dios. Entonces, entrar en contacto con Dios embellece a la humanidad. Y la contemplativa, el contemplativo está ahí para eso, o sea, para recordarle a Dios, aunque él ya lo sabe, o sea, para alabar a Dios en nombre de quienes no le conocen, de quienes no le alaban, para apoyar a quienes con la palabra se acercan a ese corazón de la humanidad. Entonces, yo creo que la razón más importante de la oración es porque le devuelve la dignidad al ser humano, porque le acerca a sus raíces, que es Dios. Y para eso estamos las contemplativas. Precisamente el lema de este año de la jornada es evangelizando, orando. También muy en sintonía con lo que dice el Papa. Claro, evangelizamos orando porque el motor de la evangelización es la oración. Nadie puede transmitir lo que no está en el corazón. Se pueden transmitir ideas, puede transmitir conceptos, pero si yo quiero transmitir vida, que toque el corazón de quien me escucha, para que se llene de esperanza, para que se vuelva hacia Dios, tengo que partir desde ahí. Entonces, la oración es el motor de la evangelización. Nosotras, de nuestra dimensión orante, evangelizamos primero con la presencia. Un monasterio ha de ser un signo de la presencia de Dios en medio del mundo, al margen de que lo entiendan o no lo entiendan. Porque no somos, el monasterio no es el fin, es el indicador del fin que es Dios. Entonces, lo importante es que lo entiendan, pero aunque no nos valoricen, no nos entiendan, es un signo de la presencia. Entonces, el mismo hecho de estar ahí, de gastar tu vida por Dios, por la humanidad, como también dice Francisco, hay una frase bien bonita en su exhortación, donde dice que la oración de intercesión es como levadura en el seno de la Trinidad. Muy bien, y aparte de esa oración fundamental para la iglesia, también en sus monasterios tienen tres, en la diócesis de Valencia, además del de Torrent, en Xiativa y también en Paterna, creo. También dedican labor artesanal, hacen trabajos manuales. Claro, los monasterios necesitan, en cierto modo, necesitamos mantenernos. O sea, se trabaja, claro, es un trabajo remunerado, pues aún de una cierta, o sea, tampoco es un trabajo para acumular, sino es un trabajo para vivir. Entonces, cada monasterio lo tiene adecuado a sus posibilidades, el número de monjas, edad de las monjas y lo que pueden realizar. Concretamente, en el monasterio de Torrente, hay dos trabajos fundamentales, encuadernamos libros, está la encuadernación, y también el trabajo del tirador de oro o pasamanería, donde es un trabajo que los monasterios que, por razones de edad, nos hemos fusionado con el monasterio de Torrente, ya lo realizaban en sus comunidades. Entonces, se trabajan, lo que después va a servir para confeccionar las borlas de los estandartes o el fleco de los mantos de las vírgenes o de los mismos estandartes. Entonces, tienen mucho trabajo. Sor María Ángeles, ¿cuál es el día a día dentro del monasterio? Ya que ustedes, claro, están todo el tiempo, porque son orden de clausura, abranos una media puerta para poder entrar en el monasterio y cuéntenos el día a día, ¿qué horas se levantan? ¿Cuáles son las actividades principales? ¿Cuál es el orden del día? Bueno, la actividad principal es la oración. Entonces, voy a empezar por ahí, porque todo el día está estructurado y ordenado a que esa oración sea una oración continua. Entonces, la jornada empieza a las seis de la mañana y la oración litúrgica, o sea, los laudes, comenzarían a las siete menos cuarto. A partir de ahí, oración personal, eucaristía, el rezo de tercia, después pasaríamos al desayuno y un ratito, para, qué sé yo, ponerte una bata, que decimos, un hábito simplificado para realizar las distintas tareas, y pasaríamos a una sala común, decimos, sala de labor, donde se realizan esos trabajos. Y durante el tiempo de la sala, pues también se hace una lectura espiritual, se reza el rosario, todo está en función de que la monja no pierda la presencia, porque nosotros no es que hacemos oración cuando estamos en el coro. La vida de la contemplativa y del contemplativo tiene que ser oración. La oración continua requiere, por eso, el silencio, el clima de soledad, porque hablar es bueno, si no, no tendríamos lengua, ¿no? O sea, habríamos nacido con otra estructura biológica. Pero, para el fin al que hemos sido llamadas y la misión que tenemos en la iglesia, requerimos espacios de silencio para que el contacto, o sea, la oración continua, el contacto con Dios, no lo perdamos. Claro. Y cuéntenos, ¿cómo surge, en su caso, a lo mejor, como testimonio personal nos lo puede explicar, cómo surge esa llamada y, es más, cómo surge esa llamada concretamente a su carisma, ¿no? El carisma de una orden o congregación, en su caso, a la orden de predicadores, ustedes son dominicas, ¿cómo surge en concreto esa vocación a ser dominica? Claro, la vocación, como es una llamada, es muy particular, o sea, el joven, la joven o el no menos joven, es llamado a una vocación en la iglesia, como todo ser humano nace para ser algo, ¿no? Claro, en concreto, yo te voy a contar cómo surgió la mía, pero si le preguntásemos a cada una de las monjas que existen, cada una tendría su proceso. Yo descubrí la vocación desde muy pequeña, pero en los primeros años de la adolescencia es cuando entendí que era contemplativa. También te digo que en el corazón de toda contemplativa siempre hay un anhelo misionero, o sea, la primera vocación de toda contemplativa casi siempre ha sido misionera. Por circunstancias de la vida, cuando tenía 14, 15 años, entre en relación con unas jóvenes bastante vacías, o sea, sin casi ningún ideal, trascendente, o sea, un ideal, no sé, que llene la vida, porque hay ideales que son transitorios, por ejemplo, qué sé yo, pues planear el fin de semana para ir a la discoteca es un ideal transitorio, pero un ideal con proyección de vida, que de un contenido, sabes que eran personas cercanas, y eso me daba pena, ¿no? Encontrar, estoy asqueada, eran sufras, estoy asqueada. Después, como por temperamento sumo idealista, pues encontrabas las situaciones de dolor que viven tantos países, vivían y siguen viviendo, y esa impotencia después de llegar al corazón de la humanidad, yo sabía rezar, pero no sabía orar, porque no es lo mismo rezar que orar, porque mi madre es muy piadosa, porque me había enseñado desde chiquitita a rezar el rosario. Entonces, recuerdo que un día iba en el autobús de Puzola a Valencia, y imágenes que vinieron a mi mente de sufrimiento que había visto en la televisión, me produjeron una sensación de impotencia, o sea, ¿cómo? ¿qué puedo hacer? Entonces, en lo profundo de mi corazón, le grité a Dios, pronuncié la palabra a Dios, y sentí paz, y entendí el valor de la oración. Entendí que yo no podía llegar al corazón de estas jóvenes, y otro montón de jóvenes que existían, vacías, no podía llegar al dolor de tantos niños, tantas personas que sufren por la guerra, tanta pobreza, pero si yo entregaba mi vida a Dios, Dios podía tocar el corazón de la humanidad, porque ese es el que necesita sentirse lleno de esperanza, de alegría, eso fue todo. ¿Cómo llegué a ser dominica? Pues, en el grupo de la parroquia, la monitora, que un poquito nos organizaba, entró en el monasterio de Corpus Christi de Cargaisen, fuimos a cantar en la Eucaristía, cuando ya entró, y como la inquietud estaba, las monjas se enteraron, y por ahí me pusieron en contacto con un dominico, hice tres años de discernimiento, esperé a ser mayor de edad, porque entonces la mayoría de edad era a los 21 años, no podías entrar antes, aunque quise entrar antes, y bueno, el carisma lo descubrí después, porque como la vocación es una llamada, y la mueve el espíritu, es como decir, bueno, tú parece que has ido a este lugar, o no, o sea, han habido unas circunstancias humanas que te han llevado allí, así de sencillo. Muy bien, la verdad es que se nota muy feliz, Sí, nunca me he arrepentido, me siento enamorada del Señor, de mi vocación, ha habido momentos difíciles, pero no, nunca ha habido la menor duda. Sí. Pues, Sor María Ángeles, es un placer haberla tenido aquí en Encuentros, y agradecemos de corazón el hecho de que hayan podido salir también en esta ocasión del monasterio, ya saben que es un monasterio de vida contemplativa, de clausura, y no han querido perderse, tampoco esta cita aquí en Encuentros, y se lo agradecemos de verdad. Muchísimas gracias, y voy a ver a ver que se hayan más ocasiones para que vengan a estar con nosotros. Gracias a vosotros por... Y que vaya muy bien la jornada de hoy de la vida consagrada, más de 350 religiosas en la diócesis de Valencia, ahí queda dicho, muchas gracias María Ángeles. Y vamos a seguir con más temas de actualidad porque nos vamos a trasladar hasta la diócesis de Orihuela, Alicante, nuestros compañeros nos tienen preparado un reportaje sobre esas dudas que pueden surgir a muchos contribuyentes para realizar la declaración de la renta en marcar la casilla destinada a la Iglesia Católica. A la hora de hacer nuestra declaración de la renta de este año, Cáritas nos invita a marcar las dos casillas que nos permiten asignar el 0,7% del IRPF. ¿De verdad puedo marcar las dos casillas a la vez? Por supuesto, viene legislado en los presupuestos generales del Estado que se puede marcar ambas casillas, la casilla de la Iglesia Católica y la casilla de otros fines sociales. ¿Y es cierto que marcando las dos casillas se duplica la ayuda? Es así. A la Iglesia Católica le corresponde el 0,7% y a otros fines sociales también el otro 0,7%. Por tanto, sumarían 1,4% de la cuota íntegra del IRPF. ¿Y a mí me cuesta algo? A ti no te cuesta nada y además eres tú la que decide qué es lo que quieres hacer con tus impuestos. ¿Y si no marco alguna casilla? Si no marcas alguna casilla, el Estado destinará, esa parte la destinará a otros fines de los presupuestos generales del Estado. ¿Por qué es bueno marcar la casilla Iglesia Católica? Porque con eso ayudamos a cubrir las necesidades de la Iglesia. ¿Por qué debo marcar también la casilla de fines sociales? Porque con ello contribuimos al desarrollo de los proyectos de nuestro entorno y también aquellos países más desfavorecidos. ¿Percibe caritas de las casillas de la Iglesia Católica y de fines sociales? Al ser una institución de la Iglesia Católica recibe tanto de la Iglesia Católica como la de otros fines sociales. La Semana de la Caridad que la diócesis de Segorbe Castellón celebra del 16 al 22 de junio es el tema central de Hoja Parroquial, su publicación semanal diocesana. Una semana que coincide con el 50 aniversario de la Caritas Interparroquial de Castellón. Todos los detalles sobre la labor de la entidad calitativa y el programa de actividades con motivo de la Semana de la Caridad en un reportaje titulado Fraternidad y Esperanza Posible. También una entrevista a Merche Sádava, directora de Caritas Interparroquial de Castellón. La publicación recoge las colectas de Caritas durante el año 2013. Evangelizar orando, así titula su carta pastoral Monseñor Casimiro López Llorente. Y todos los detalles de la celebración de envío del sacerdote Enrique Martínez a Boston, presidida por el Obispo. El Encuentro Diocesano de Familias abre la portada de Noticias Diocesanas, la publicación de la diócesis de Orihuela Alicante. A este encuentro también dedica su carta pastoral Monseñor Jesús Murgui. Las crónicas recogen, entre otros asuntos, la fiesta mariana en el Colegio Aitana y la misión por las plazas del Camino Neocatecumenal. Ha abierto el plazo de inscripción para la peregrinación de jóvenes alurdes, que tendrá lugar del 11 al 17 de julio. La sección de Cáritas analiza la labor y logros del proyecto GEMA para la generación de empleo y protección del medio ambiente. Y la publicación incluye una nueva entrega de la historia de la diócesis con motivo del 450 aniversario que se celebra este año. Francisco logra que israelíes y palestinos cultiven la paz. Con una imagen del Papa y el encuentro histórico de los presidentes de Israel y de la autoridad palestina, abre su portada paraula el Semanario de la Diócesis de Valencia. Con motivo de la jornada pro orantibus, la publicación se adentra en el monasterio de las Oblatas de Cristo Sacerdote en Moncada, donde las religiosas de vida contemplativa rezan 24 horas al día por los sacerdotes. Arrancan los preparativos de construir la nueva ciudad, un proyecto evangelizador en el que los jóvenes irán por la calle anunciando a Jesús del 20 al 27 de julio. Orar para anunciar el Evangelio que cambia el corazón, así titula su carta pastoral Monseñor Carlos Osoro. Paraula edita esta semana un especial con motivo del verano. Un repaso por las mejores hospederías y casas de espiritualidad de la diócesis donde poder disfrutar de un merecido descanso. También iniciativas de voluntariado para este verano. Llegamos al punto final de nuestro programa de hoy de Encuentros, pero queremos despedirnos con imágenes de esa visita histórica, la primera que hacía la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados a la Basílica de los Dominicos, a la Basílica de San Vicente Ferrer de Valencia. Con esas imágenes en una iniciativa que organizaba el altar de San Vicente del Mercado Colón, nos despedimos hasta dentro de siete días aquí en esta cita con todos ustedes y con nosotros aquí en Encuentros sobre la actualidad de la Iglesia en la Comunidad Valenciana. Que pasen una feliz semana. Nos vemos. La imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados visitó por primera vez la Basílica de San Vicente Ferrer de la Orden de los Dominicos en Valencia. La visita fue promovida por el altar de San Vicente del Mercado Colón, provocando así un encuentro entre la patrona de Valencia y el patrón de la Comunidad Valenciana. La imagen fue recibida en el Puente del Mar, justo enfrente de la Virgen que adorna un casalicio del mismo puente. A su llegada cientos de devotos ovacionaron a la Mare de Déu que fue portada a hombros hasta el Templo de los Dominicos. Hasta los pies de la patrona se acercaron falleras del sector, clavariesas y particulares para rendirle su homenaje y una ofrenda de flores. La imagen de la Virgen de los Desamparados permaneció en el templo hasta el domingo donde presidió una eucaristía. Finalizada la visita, devotos del barrio le ofrecieron una emotiva despedida con vítores y poesías. Precisamente el presidente del altar, el artista valenciano Armando Serra realizó un monumento titulado de Basílica Basílica para conmemorar la visita. La escultura fue instalada en el jardín del templo. Con mucho orgullo la ciudad de Valencia con una presencia de vuestra vida. Gracias. 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 Gracias.